Juega, Panamá Juega, Panamá Juega, Panamá Juega, Panamá Pobre mingano, ¿por qué llora el chiquillo mío? ¡Chemio llano! Pobre mingano, ¿por qué llora el chiquillo mío? Pobre mingano, ¿por qué llora el chiquillo mío? ¡Ay, yo no sé dónde llora! ¿Por qué llora el chiquillo mío? ¿Por qué llora el chiquillo mío? ¿Por qué llora el chiquillo mío? ¡Ey, que se ha rompido la capa de su tío! ¿Por qué llora el chiquillo mío? ¡Ella llora como la mandalera! ¡Por qué llora el chiquillo mío! ¡Pobre mingano, ¿por qué llora el chiquillo mío? ¡Por qué llora el chiquillo mío! Yo me fui, despierto la rumba ¡Por qué llora el chiquillo mío! Yo me piso de extraño, así que me pregunto ¡Por qué llora el chiquillo mío! ¿Qué pasa, pobre muchachito? ¡Tente llorar yo! ¡Por qué llora el chiquillo mío! ¡Por qué llora el chiquillo mío! ¡Pobre mingano! ¡Por qué llora el chiquillo mío! 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 ¡Maldito! 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 Porque llora el chiquillo mío Porque si no de nadie se señala Porque llora el chiquillo mío Porque llora el chiquillo mío ¡Gracias! Porque llora el chiquillo mío 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 Me fui de fiesta ¡Ay, caño un café! ¡Ay, caño un café! ¡Ay, caño un café! ¡Ay, caño un café!